Hola, espero que te encuentres muy bien. Te saluda Royce en tu canal Vivir Digital Unboxing, canal secundario del canal principal Vivir Digital. En esta ocasión tenemos productos de Hi-Fi, el nuevo modelo de la línea Air que se llama Sem Blue Air. Y este básicamente pues es un transmisor Bluetooth. Te voy a dejar abajo las ligas en la caja de descripción donde lo puedes conseguir. Estoy tomando de precio referencia de Amazon México. Este aparentemente va a estar más como disponible en Latinoamérica que en Estados Unidos porque lo intenté buscar en Amazon en Estados Unidos y no aparece. Porque es un producto que es más económico que el Sem Blue solito, ok, de la línea que no tiene el Air. Ahorita vemos las diferencias, vale, $2,700 pesos ya en Amazon con envío gratuito. Entonces pues es un buen precio. Y vamos a ver qué es para que entendamos qué es exactamente. Por la parte de atrás las características. Es un transmisor Bluetooth, ok, en teoría lo que estoy entendiendo es que este lo conectas a un DAC, la salida del DAC. Y este se encarga ya de enviar la señal precisamente hacia un amplificador. Tiene los códecs de Bluetooth, aptX todos, no le faltó ninguno. El Adaptive, el XD, el Low Latency, el... Tiene L-DAC, tiene LHDC, AAC y SBC. Entonces tienes absolutamente todos los códecs. La respuesta de frecuencia de los 20 Hz a los 20 kHz. Sí, disculpa si la dios afuera, pero estoy grabando de día. Este, y están para arriba y afuera, impresionante. Cosa que me da gusto porque los niños están por fin saliendo a jugar después de la pandemia. El Bluetooth es 5.1 con, te repito, absolutamente todos los códecs. Entonces pues bueno, vamos a ver qué es lo que incluye el dispositivo. Esto es lo que viene, a ver, déjame mejor bajo la cabeza porque si no se va a caer. Ok, viene una etiquetita de iFi para que se le pegues a tu corche. Eh, viene aquí la garantía, la garantía de iFi. Viene aquí, línea, ok, esta es la guía de inicio rápido. Te dice cómo conectarlo, bueno... Ahorita voy a hacer, voy a conectarlo, voy a probar rápido a ver, este, cómo funciona. Y te cuento, lo voy a conectar, yo creo que es amplificador de bocinas con las, este, bocinas Clipsch. Aquí viene el dispositivo. Acá abajo viene la bolsita de sílica. Con la carita que te dice gracias. Y acá abajo dice algo de micropack. Ah, bueno, que es básicamente cartón reciclable. Vamos a ver qué viene de, de cables y accesorios. Vamos a ver. Ok, no trae cables RCA, solamente trae un cable de corriente para que lo alimentes. Muy bien, pues este, pues este es básicamente el contenido. Ahora, vamos a ver al dispositivo. Que es siguiendo la línea de Air, que es la línea económica de iFi, la línea más económica de todo lo que tiene. Eh, lo que le cambiaron es, bueno, ya hice la, el unboxing del Zen DAC Air, que básicamente lo que hicieron es reducir costos en cuestión de materiales de construcción para precisamente, este, pues que no nos salga tan caro, ¿no? Esto es plástico, el Zen Blue Air era normalmente de, este, de aluminio, de acero, este, muy bonito, el, el, el otro. Este, pues es un color, este, pues obvio, ¿ok? Es como color blanco, tirando la crema, tiene solamente aquí un, un botón, este, que, pues aparentemente es para hacer el pareo y para apagar probablemente el display, que yo supongo que va a aparecer por aquí ahorita que lo conectemos, te digo. Esto, tiene una salida RCA únicamente, cubierta de oro, en, este, indicado en color rojo y en color, este, blanco, para que veas cuál es izquierdo y derecho. Y la conexión de corriente, que es de 5 volts. Básicamente, pues necesitas cualquier alimentador, este, eh, cargador de, de, este, USB para poder alimentar. Solamente, asegúrate que sea de un volt, este, de un amper máximo, que es solamente lo que utilizan estos. Entonces, no sé si a esto le puedes conectar de carga rápida, pero yo no me arriesgaría para que funcione bien. Aquí por abajo tiene las patitas, tiene la línea muy clásica de, 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 de Zen, de los productos Zen. Eh, aquí viene este, para quitarlo, no lo voy a, no lo voy a despegar, este, porque yo no sé si esto va a ir para los de mis patrones o no. Ya lo, ya lo probaré, este, a mí me hace falta uno, entonces a lo mejor este, hasta me lo quedo yo. Pero, por si no sabes, el, en los primeros días de cada mes, este, hago una subasta para mis patrones de los productos que me envían, porque no puedo caer con todo, entonces es para, para ir todos estos productos. Bueno, pues lo voy entonces a conectar ahorita, este, siguiendo este manual. Y te dejo saber cómo me va, te veo en un momentito. Pues muy bien, ya lo estuve probando. La verdad es que es un dispositivo muy sencillo. Realmente configurarlo, conectarlo, fue increíblemente fácil. Me estoy manejando aquí ya todo directamente de mi celular. Y, para que verifiques, lo conecté a, a Bluetooth, y lo configure con LDAC. Y, ya, digo, básicamente eso, después de que lo conectes a Bluetooth, tienes que meter la configuración, y cambiarlo para acá. Ah, mira, te da el mensajito, a ver otra vez, vamos a ponerlo, eso no lo había escuchado. Ok, dijo que estaba conectado en NaptX, voy a conectarlo en, ahora, LDAC. LDAC. LDAC, wow. Está muy, muy simpático eso. Ok, sí, digo, básicamente lo que hice fue conectar a la luz, que por cierto, este, me agarré este accesorio de I-Fi, que es el, el iPower de 5 volts 2.5 amperes, para poderlo alimentar, y lo conecté atrás de la corriente. Y, bueno, no sé qué te dije ahorita en el unboxing, me quedé pensándolo, pero bueno, solo, la única entrada que tiene este dispositivo, es, este, pues, Bluetooth, ok, y lo que está aquí es la salida, este cable está yendo hacia este amplificador de bulbos o válvulas, que están conectadas a las bocinas Clipsch, ok. Entonces, ¿qué fue lo que le quitaron con tal respecto a la versión cara, el del ZenBlue versión 2? Pues, bueno, el ZenBlue tenías, el versión 2 tiene la salida balanceada, este solamente tiene salida de RCA, ok, y, solamente tiene una sola salida, ok, aquí pudieras seleccionar las salidas entre analógicas o digitales, entonces, pues, esto es básicamente para que lo conectes ya a un amplificador cualquiera, ok, y aquí tenés la antena de Bluetooth, que era una antena, que es una antena de mucho más alcance. Ahorita, yo intenté alejarme de este, de este dispositivo, me alejé más o menos unos 10 metros, este, con una pared y se empezó a como cortar un poquito, me quitó esa, esa pared de en medio y sin ningún problema se conectó. Entonces, pues, funciona muy bien, digo, la verdad es que es un dispositivo que si tienes un receptor, un, un receiver, eh, que no tenga Bluetooth, un dispositivo, un amplificador integrado que no tenga Bluetooth desde hace algún tiempo, pues le metes este y por 2,600 pesos, 2,700 pesos, ya tienes la solución completamente desarrollada. Yo estaba checando ahorita si tenía algún otro y no, yo creo que este sí me lo va a quedar porque necesito conectarlo para hacer algunas pruebas. Pues bueno, entonces, es un dispositivo que, 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 que funciona muy bien, es económico, sí me gustó, entonces, eh, pues, una muy buena combinación. Este no necesitas comprarlo, te repito, yo lo saqué porque, pues, es más cómodo este, este dispositivo que es más o menos, eh, creo que vale 50, 60 dólares o algo así, no recuerdo. Pero puedo conectar con el cable que viene integrado, eh, de corriente a cualquier cargador que tenga su teléfono celular y con eso va a funcionar bien. Pues bueno, entonces, eh, pues, espera de pronto la revisión de este dispositivo. Este sí yo creo que va a ser único porque no tengo otro más al cual compararlo. Compararlo.